Otra vez, otra vez, Castillo, 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 gol, 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 gol ¡Golazo de la UCAT! ¡Gol de papá! ¡Otra vez Castillo! ¡Otra vez Heride! ¡Otra vez apareció la velocidad, la habilidad y la definición espectacular! ¡Golazo de la UCAT! ¡Y celebra al pueblo! ¡Festeja la hinchada oriental! ¡Esto es increíble! ¡El sueño hecho realidad! ¡Derrumbando a un gigante de América! ¡Aucas le da la vuelta al marcador! ¡Y en Copa Libertadores se impone por dos a uno!